...invitados especiales, con el permiso del presidente. No hay salud sin salud mental. Como bien ha manifestado la Organización Mundial de la Salud, la salud no es sólo la ausencia de enfermedades, sino que comprende también un estado de completo bienestar físico, social y desde luego mental. Cada 10 de octubre se celebra nuestro planeta el Día Mundial de la Salud Mental. En este día, se busca crear conciencia sobre su importancia, sensibilizar a la población y a los gobiernos en materia de salud mental, impulsar estrategias para la educación, detección y atención de los problemas mentales, así como reducir la carga de los trastornos, mejorando la calidad de vida a través de la promoción de la salud mental y fomento de los trastornos mentales de la detección y atención temprana, así como del tratamiento. El estigma sobre la salud mental continúa siendo un obstáculo para hacerle frente a este problema. De lo anterior, deriva la importancia de conmemorar este día, insistiendo en que la salud mental forma parte integral del bienestar de todas las personas y que debe tratarse como un problema de salud pública. En Quintana Roo se han hecho grandes esfuerzos para atender esta problemática a través de las unidades médicas especializadas, UNEMES y SAME. Sin embargo, debido al crecimiento poblacional, al creciente uso de sustancias psicotrópicas, entre otros factores que motivan el incremento en la demanda del servicio de salud mental, es que estos esfuerzos han visto rebasados para atender la problemática en su totalidad. Las cifras van en aumento. En el primer semestre del presente año, se han detectado 702 casos de trastorno depresivo, 317 problemas de relación paterno-filiales, 275 casos de trastorno de ansiedad generalizada, por mencionar algunos, siendo mayormente quienes sufren estos problemas de salud mental, personas en edad productiva de entre 18 y 34 años. Lo anterior, sin contar a la población con problemas de salud mental que requiere de los servicios, pero que no recurre a ellos, pudiendo este grupo de la población corresponder a las dos terceras partes de las cifras que se tienen registradas. Está claro que a Quintana Roo le hace falta una legislación específica en materia de salud mental, que la procure, fomente, promocione y evalúe, que siente las bases de las modalidades y los mecanismos para la prestación del servicio de salud mental en el Estado, que otorgue a los familiares de las personas que sufren de problemas de salud mental derechos y obligaciones, que busque la colaboración de los medios de comunicación en cuanto a la no difusión de contenido que pueda afectar la salud mental de las personas, que busque instaurar en todas las unidades de salud pública espacios destinados a la atención de la salud mental, y que garantice el derecho de todo ciudadano al bienestar psíquico, a tener identidad, dignidad, respeto, y a recibir un tratamiento integral con una visión humanista en concordancia con los diversos criterios en materia de derechos humanos, teniendo como fin último la plena integración social de la persona que sufra de algún trastorno. Es por lo anterior que el día de hoy agradezco la colaboración de todos los que contribuyeron con sus conocimientos y experiencia en el rubro para el desarrollo de la iniciativa por la cual se crea la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo, leída el día de hoy en este pleno, y que se trabajará y reforzará mediante las comisiones correspondientes para que la misma sea una realidad para todas las personas que sufren de salud mental. Agradezco al subsecretario de Salud en el Estado, doctor Luis Ángel Blanco, al Colegio Medio de Quintana Roo, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Asociación Quintana Rooense de Psiquiatría, al Colegio de Psicólogos de Quintana Roo, al psicólogo Alejandro Baeza, al psicólogo Cherokee Covarrubias Mena, a la doctora Alejandra Aguirre, y, por supuesto, tengo que mencionar a mi querida amiga, la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristán, que fue la que empezó con este proyecto. Y agradezco que hoy nos acompañen en este recinto, nuevamente a la doctora Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud y directora general de los servicios estatales de salud, al doctor Ignacio Romero Villa, en representación de la psiquiatra Andrea Vilchis, bienvenidos, al psicólogo Alejandro Baeza Ruiz, como siempre, bienvenido, psicólogo, a la maestra Marielis Sugey Beltrán Colonia, jefa del Departamento de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género y Salud Mental del Estado de Quintana Roo, licenciado Arturo González Balvanera, presidente nacional de la Fundación Brazos para Ayudar y Gestor de la ONU a nivel nacional, muchas gracias, doctor José Antonio Daniel Beltrán, vicepresidente del Colegio Médico de Quintana Roo, muchas gracias, doctor, psicóloga Elena López, presidenta del Colegio de Psicólogos de Quintana Roo, muchas gracias, doctora, bienvenida, el psicólogo José Antonio Félix Valle, vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Quintana Roo, psicóloga Angélica Fruto Reyes, secretaria técnica del Colegio de Psicólogos en Quintana Roo, bienvenida, muchas gracias, al psicólogo Omar Baeza, coordinador de la Red de Estudiantes de Psicología, y al psicólogo Gerardo Torrecillas, vocal de capacitación del Colegio de Psicólogos en Quintana Roo, muchas gracias por su asistencia y por todo su apoyo, muchas gracias. Es cuanto, diputado.